Ojalá que remonte su vuelo, más que el conto y el águila rean. Ojalá que remonte su vuelo, más que el conto y el águila rean. Y en sus alas levante hasta el cielo, cuando embala su nombre encontrará. Un aplauso para Guatemala. Viva Guatemala, vivan ustedes que están acá.